Estoy disfrutando el dolor, colecciono rencor, aún herido voy por todo y busco hacerlo mejor Juremos juntos, juguemos con insultos tú y yo, fundidos en un solo aliento Y bueno por lo menos nos tenemos y es claro como el recuerdo de que mira desde el cielo Mi sueño es solo encontrarte, no sabes cuánto te quiero en este mundo de humanos Todavía sonreímos y lloramos, ignoramos y entendemos tu muerte no ha sido en vano Y la verdad, estoy tranquilo, si a veces me contradigo es para hacerlo interesante Son valiantes y otra vez, escribo hasta pasada a las tres ¿Qué será lo que nos une? ¿Qué buscamos? ¿Qué obtenemos? He ganado cicatrices pero ya no tengo miedo, imaginación de ciego y este rojo que me envuelve al fin y al cabo Volveré con los de siempre, sangre, sudor y samples, lenguaje prepotente, disciplina oriental Morfina para mi final, no quiero nada al azar, ni ver personas rezar Hipocresía no hace falta, da igual lo que pase con mi alma Entre cuaderno y mano, estuvimos ocupados, cuaderno y mano, reinventamos el pasado, cuaderno y mano Grandos esquemas humanos, cuaderno, cuaderno y mano Entre cuaderno y mano, estuvimos ocupados, cuaderno y mano Reinventamos el pasado, cuaderno y mano, grandos esquemas humanos, cuaderno, cuaderno y mano Me desvivo entre rituales creativos y voy vaciando venas de veras No me conformo a la primera, 24 primaveras a la espera Voy a recapacitar o continuar, descansar o acelerar ¿Dónde estás? Tengo ansias de restar importancia Disfrutar las consecuencias, escribir lo que merezcas Inspirarme en tu diseño, niña Pido las cosas por favor y doy las gracias Porque así mi madre me lo enseñó Señor, perdí el sentido del humor Maldito sabor amargo soy yo, en tus ojos vi el sol Desde entonces escribo versos muriéndome en el cuaderno Con la convicción de hacerlo inmenso Reitero, por amor no por dinero No me importa el cuándo y dónde, yo estoy donde corresponde Desafiando pero nadie me responde Convénceme que estoy equivocado y que quizás Debería dormir más y dejar de alimentarme A deshoras ponme a prueba y verás Que por los míos soy capaz de matar Es el instinto, rapaz Si te gustan los detalles, tallaré Nuestros nombres en mi espina dorsal A ver qué tal Entre cuaderno y mano, estuvimos ocupados Cuaderno y mano, reivetamos el pasado Cuaderno y mano, jugando esquemas humanos Cuaderno, cuaderno y mano Entre cuaderno y mano, estuvimos ocupados Cuaderno y mano, reivetamos el pasado Cuaderno y mano, jugando esquemas humanos Cuaderno, cuaderno y mano, entre cuaderno y mano Estuvimos ocupados, cuaderno y mano, reivetamos el pasado Cuaderno y mano, jugando esquemas humanos Cuaderno, cuaderno y mano, entre cuaderno y mano Estuvimos ocupados, cuaderno y mano, reivetamos el pasado Cuaderno y mano, jugando esquemas humanos Cuaderno, cuaderno y mano Cuaderno y mano, jugando esquemas humanos